¿Qué pedo cabezas enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos El día de hoy vamos a hablar de algo muy, 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 pero muy importante y muy serio Es por eso que estoy de traje y de corbata y por eso me voy muy bien No es porque haya tenido el examen, no, 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 es porque Fortnite es lo más importante Como saben, Fortnite es uno de los juegos más importantes de la actualidad Está presente en todos los torneos, todos lo quieren jugar, todos quieren ser streamers de Fortnite Todos quieren hacer sus bailes, todos quieren tener todas las skins y muchas cosas más de Fortnite Y en esta ocasión te voy a contar las cosas más importantes que van a suceder en la Season 8 Y por qué va a ser la mejor de todas Aquí te diré todo, los vehículos que vas a poder encontrar, los cambios en los mapas, skins, bailes, alguno que otro rumor, teorías Qué causarán las cosas que están sucediendo en el mapa como las grietas y todo esto que está pasando en la actualidad en Fortnite Es que es impresionante como cada Season te meten algo nuevo y te lo van planteando así como de poquito a más O sea, antes como con el meteorito cuando iba cayendo que primero era muy chiquitito como el chorrito y se hacía grandote Y después pusieron ya telescopios y muchas cosas hasta que ya crashó y empezó todo un desastre Te voy a decir antes que nadie el desastre que va a suceder en Fortnite Primero, lo primero Si quieres sacar todo el provecho de Fortnite vas a tener que comprar el pase de batalla Y dirás, es que cuesta mucho, es que no me alcanza, es que no tuve el anterior pase como para conseguir este entre comillas gratis por los pavos No te preocupes, nuestros amigos de Epic Games son unas muy buenas personas y te van a regalar el pase de batalla de la Season 8 Así es, te lo van a regalar a cambio de un poquito de tu esfuerzo, nada más tantito Tienes que completar 13 desafíos de tiempo extra Así se llaman los desafíos, los puedes encontrar en la sección de desafíos en el Fortnite Y tienes que completar solamente 13, son 20 y solamente tienes que hacer 13 para conseguir el pase Bastante cordial, estos desafíos acaban el 27 de febrero Porque la Season 8 llega el 28 Tienes hasta ese día para hacer todos los desafíos para recibir el pase 8 completamente gratis Pero esto tiene un trasfondo bastante grande Porque Epic Games no es así como que diga Ah si, somos millonarios ya, ¿para qué queremos tanto dinero? Regálales el pase a esos pobres, incluyendo al UEFA en juegos No, no es por eso, no es por eso que están regalando el pase Es porque les da miedo Porque la gente se está pasando a Apex Legends Que es un nuevo Battle Royale, por si no lo conoces Aquí tenemos un video de curiosidades Jugamos con el Rey Waffle todos los jueves En jueves de juegos con UEFA y juegos Pero, lo están dando gratis por esto Porque, ponte a pensar Millones de personas juegan Fortnite Ponte que de esos millones, la mitad compren el pase de batalla El pase de batalla cuesta 200 pesos alrededor, más o menos Imagínate lo que son 200 pesos por millones Son ganancias ultra, ultra, ultra millonarias Que está perdiendo Epic Games al dar esto gratis Porque, evidentemente, aquí Ni siquiera es como que la mitad lo va a conseguir Yo creo que el 80% de la gente va a hacer los retos Para conseguir el pase gratis O sea, muy pocos van a ser los que digan Ay no, que hueva, no lo voy a hacer Y voy a conseguir el pase así normal, lo voy a pagar No, pues no Entonces, esto es muy importante Y, pues, nada Imagínate, es gratis como si yo te digo Toma este Funko, es gratis Toma este, es gratis Toma esto, es gratis Todo esto que estás viendo es gratis Esto es gratis Todo, todo es gratis Toma mi celular, te lo regalo Es gratis Pero no, Epic Games se lo está dando gratis y a domicilio Entonces, aprovecha esta ofertaza Si quieres apoyar a Epic Games, compra el pase Si quieres apoyar a Epic Games, juegalo gratis Como tú quieras El pase está gratis Ahora sí que ya dejamos claro que va a ser gratis Hay varios rumores Y cosas que sí van a pasar Por si no se han dado cuenta O son ciegos O no han jugado Porque son las únicas maneras que no se den cuenta Hay muchas grietas alrededor del mapa Causadas por los temblores que están pasando en todo el mapa Esto es el indicio para un nuevo evento en la Season 8 Como ya les dije antes Cada que Fortnite va a hacer un nuevo evento Pone pequeñas cosas que van cambiando el mapa Para hacer algo muy grande cuando cambia la Season La última vez fue lo del cubo Que todos nos sumergimos y todo era blanco y bonito Hace dos seasons fue la Season Que fue todo esto de Halloween Todo era muy tenebroso, oscuro y todo esto Hace poco llegó Santa a la ciudad Y llegó a Fortnite Y pues porque era Navidad y todo Y ahorita pues te preguntarás ¿Qué evento sigue? O sea, no hay nada importante Pues claro que sí hay algo importante El verano Siempre en los juegos importantes Y más en los Free to Play Hay eventos todo el tiempo El evento de verano es uno indispensable Para sacar skins de nenorras Y de nenorros En bikini Entonces Fortnite obviamente no se va a perder esta oportunidad Y va a sacar su evento de verano ¿Por qué te digo esto? Hay tres teorías que dicen que puede pasar esto La primera Tiene que ver con los terremotos Como ya te dije Los terremotos Ocasionaron muchas grietas Y esto tiene pensado Que el hielo se va a ir por esas grietas O algo así Se va a derretir Y va a hacer agüita Para que todos nademos Esa es la más chafa de todas Porque dices Ah, está muy tonto tu teoría Hay otras dos Algo que sí va a cambiar con los terremotos O por otras cosas del destino Son pisos picados y polar peak Estos Según un leak Que se está pasando por internet Van a cambiar drásticamente Esto es un leak Que se ve bastante razonable Según esto lo puso Epic Por un error Durante 30 segundos Y lo quitaron Muchos dicen que no es cierto Muchos que sí Pero la verdad es que no me parecería Tan irrazonable O sea, está bastante Miren, se los voy a leer Se los voy a dejar por aquí Por si lo quieren leer ustedes mismos Pero se los voy a leer Porque está en inglés Entonces La Season 8 comienza Un terremoto devastador Rompe la isla Descubre que ha cambiado En las locaciones de Tilted Towers O sea, pisos picados Y polar peak Y aventúrate En las nuevas áreas Subterráneas Eso es muy importante Ténganlo en cuenta Ve el nuevo pase de batalla Para customizar tu experiencia Con backgrounds para el lobby Nuevos estilos Skins Y experimenta el lanzamiento oficial De Fortnite 380 Para hacer todo lo que quieras Hacer tu isla Tus dispositivos Armas, etc Ok, lo que nos dice esto Es que hay tres cosas importantes Que pisos picados Y polar peak Van a cambiar drásticamente Y que va a haber Juego subterráneo Yo tengo dos teorías Por esto es que digo Que puede haber un evento de verano La primera Es que ese juego subterráneo Se deba a el agua De el verano Entonces Que podamos nadar En Fortnite Que se incorpore Esta mecánica De nadar Y balear Bajo agua Ya lo hemos visto En juegos como Blackout Que puedes literalmente Dar balazos Bajo el agua O te pueden disparar Cuando estás ahí nadando Esto no me impresionaría nada Y creo que sería Una muy buena idea De meterlo Ahora ¿Cómo va a caer el agua? O sea ¿Cómo van a llenar de agua El mapa? O zonas para que juguemos Debajo en agua Esto puede ser de dos maneras Ya que hay un rumor Muy grande Sobre la inclusión De dragones Así es Como lo escuchaste Dragones Todos sabemos Que había unos huevos de dragón En una parte del mapa Pero desaparecieron Hace no mucho Estos Se cree Que van a salir unos dragones Bebés Y que con el tiempo Van a ser grandes Y van a escupir fuego Y van a deshielar Todo De por si ya se está Deshielando todo Un poquito Pero ellos van a ayudar A terminar con este proceso Y si no O sea Si no tiene que ver Con los dragones De todos modos Se cree que va a haber Dragones en el mapa ¿Te lo imaginas? Montar un dragón Balear gente desde el dragón Volar en el dragón Simplemente con volar en el dragón Ya está impresionante O hasta invocado ¿Se imaginan que sea Como un objeto Y saques al dragón Y mates a los demás? O sea Estaría increíble Todo esto es debido A que se encontró Un archivo De metadatos Que dice Skin dragón Aquí se lo vamos a poner Para que lo vean ustedes Y pues ¿Por qué habría una skin de dragón? Pues porque hay dragones Entonces Todos queremos ver a los dragones Todos queremos la skin de dragón Ya desde ahorita Los dragones pueden Hacer el deshielo Puede ser Puede ser que no No lo sabemos La otra teoría Que es por la que me inclino más Porque no creo que los dragones lo hagan Pero estaría padre Tener todo esto de los dragones Es por el prisionero El prisionero Como todos conocemos En su última fase Está hecho de puro fuego Y Hay una imagen de él En un punto específico Del mapa Que ya lo puedes encontrar Que está parado sobre este punto Y está haciendo algo así Como un ritual extraño También se han encontrado Animaciones del prisionero Con lo que parece ser Como un torbellino de fuego Entonces Si reunimos todo esto Puede ser que este prisionero Haga un desastre Y Dentro de este punto Que decimos Haga un torbellino de fuego Y deshielle todo Trayendo con eso El agua Que va a ser para el evento de verano Y para que Tengamos aventuras submarinas Esto estaría increíble Creo que el prisionero Es una skin divina Está muy 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 buena Creo que sería una buena inclusión Un evento de verano Me encantaría Creo que es Algo que le falta a Fortnite Que muchos otros juegos tienen Como Overwatch League of Legends Etcétera No voy a mencionar todos Entonces ¿Qué podemos esperar En el evento de verano? Nuevos vehículos Como una moto acuática Por ejemplo La habilidad de Sumergirnos Y disparar bajo el agua Yo creo que también En estas actualizaciones Pueden meter Que en la driftboard Puedas disparar Aparte de solamente Dar picazos Y moverte Porque disparar También estaría padre Vamos a ver Skins de muchachones En bikini Muchachonas En bikini El sol Helados La playa La arena Ya saben Todo esto Como canción de Luis Miguel Y pues yo creo que Este va a ser La mejor season Por lo que te dije De Apex Porque si Fortnite No quiere que se vayan Las personas a Apex Y perder mucho más dinero Va a empezar a regalar skins Va a empezar a regalar Muchas cosas Bailes Emotes Aparte de los que vienen En el pase de batalla Va a ser esta La mejor season Que hayas visto Porque no quiere perder La guerra Con Apex Pero pues Hay muchas cosas Que solo se quedan En teorías Hay otras Que si Podemos demostrarte Y pues Son teorías Algunas Pero muy fuertes O sea que si dices Bueno si tiene mucho sentido Eso va a pasar Como lo del prisionero Pasemos a la parte De preguntas Jdlp007 Me dice Oye Wefere Puedo jugar contigo Al Fortnite Por favor responde Claro Claro que puedes jugar Conmigo al Fortnite Yo creo que cuando salga La season 8 Voy a hacer un directazo Para estar jugando Con ustedes Mucho mucho Pero si Si vas a jugar Con nosotros Al Fortnite No tengas Ninguna preocupación Solamente Contesta este mensaje Para que sepa Como te llamas En Fortnite DXY O D11 Dice Me gusta el amigo De Lucas En el fondo Muchas gracias Este amigo De Lucas A mi también me gusta Mucho ¿Dónde está? Acá está Este Pero No es mío Es del modo Ojalá fuera mío Estoy robando de esas cosas Brian Tejeda 5278 Me dice Oye te recomiendo Que los videos No los hagas tan largos Como máximo 10 minutos Da ver Da hueva ver uno de 30 Y mejora las miniaturas Sin hacer clickbait Es que a ver Está muy difícil Hacer un video Como de gameplay Que dure menos de 25 minutos Porque Pues vas a ver Solamente serían Como momentos destacados En vez de un gameplay Como tal Entonces si les quiero enseñar No sé Cuando dice el de Devil May Cry Que era el demo completo No me va a dar tiempo De enseñárselos en 15 minutos Entonces A veces es un poco difícil Díganme si quieren Gameplays y cosas así Yo he estado pensando En ya no hacerlos Porque Pues no los ven Y todo esto Entonces pues Díganme Les da hueva ver un video De 30 minutos Los hago de 10 Mejora las miniaturas Sin hacer clickbait Voy a tratar de hacer esto Y me enseñó Una foto Que fue la primera vista En un video Muchas gracias Y por último Me dice Pineda Manuel 2 Dice Hola Rey Enchufe ¿Qué opinas De las nuevas actualizaciones De Clash Royale? ¿Ha mejorado O sigue peor para ti? Saludos desde Honduras Pues Si te soy sincero No he jugado Clash Royale Últimamente Otro día lo retomé Un poquito Pero siento que sigue igual O sea Siento que solo cambia Cuando meten cartas nuevas O cosas así Pero los balances que hacen A veces no son muy buenos Lo que ya no me gustó De Clash Royale Es que llegas a un punto En tu vida De Clash Royale Que ya no avanzas Si no metes dinero Ya no avanzas O sea Es muy difícil Que neta llegues a ser No sé Top 500 O cosas así O avanzar Ya de la última arena Si no le metes dinero Entonces Esto está horrible Creo que los juegos De Pay to Win No me gustan Por eso lo dejé Pero pues quizás Algún día regrese Pero bueno Si les gustó el video Suscríbanse al canal Suscríbanse al Instagram Que va a estar saliendo aquí Si quieren más videos Como este De sesiones informativas De un solo juego En específico Díganmelo Los quiero un chingo Bye